El hombre no muere, se mata, se va matando, se va suicidando lentamente, por la alimentación y otros errores en el cuidado del cuerpo, por su vida sentimental y emocional trastornada, por su manera de pensar confundido, terco, atrapado en las circunstancias y por su falta de cultura espiritual. Un científico francés, investigando la vida y la muerte del ser humano, llegó a esa conclusión.